Ok, amigos, aquí tenemos el nuevo teléfono inteligente G3 de NewMobile. NewMobile es un importante fabricante internacional de teléfonos móviles con sede en Miami, que ofrece teléfonos inteligentes Android con doble tarjeta SIM, desbloqueados y listos para usar. Vamos a abrir la caja. ¡Medicine! Se ve súper bien, ¿no? Bordes, curvos y lisos, diseños de alta gama. Tiene una elegante carcasa de vidrio real que brilla maravillosamente a la luz. Excelente tamaño de pantalla. Se siente bien en la mano. La pantalla es de 5.7 pulgadas con 18 a 9 definiciones, lo cual es bastante bueno. Procesador de 2.5 GHz Octa-Core. Está optimizado para ser utilizado en la red más rápida 4G LTE y también ofrece 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno que se puede ampliar a 128 GB agregando una tarjeta de memoria en su segunda ranura SIM. Esas son unas 10.000 fotos adicionales que puedes almacenar en el G3. Además cuenta con doble cámara en la parte trasera de 3, 6, 5 megapíxeles y una supercámara selfie en la parte delantera. Cada una de las cámaras cuentan con un sistema de autoenfoque que logra imágenes perfectas. Además el autocontraste ajusta el lente para que obtengas fotos nítidas. También cuenta con un sensor de identificación de huellas dactilares y reconocimiento facial. Característica de seguridad realmente genial que no esperarías en un teléfono inteligente de precio asequible. Y ahora el G3 es aún mejor con su reciente actualización de su sistema operativo al Android Oreo. Vamos a ver qué más hay en la caja. Un protector transparente y flexible. Tu conector de carga y cable. ¡Oh, un pequeño extra! Te da una herramienta para abrir la bandeja de Dual SIM y sacar tu tarjeta SIM. La mayoría de los teléfonos inteligentes tienen un cable para cargar con conector micro USB. Mientras que el G3 tiene conector USB tipo C. Tipo C es la última generación de conectores que permite carga más rápida, manejar más poder y desempeño y muchas otras cosas que los viejos conectores no hacen. El conector USB tipo C es más que un conector de audífonos. También permite conectar todo tipo de dispositivo y transferir cualquier tipo de datos a una increíble velocidad. Pero si tus audífonos tienen conexión jack, no hay problema. Solo usa este convertidor y listo. Ahora vamos a remover el protector de pantalla para darle un vistazo más detallado. Veamos todos los botones y ranuras. ¿Ya has visto la bandeja del Dual SIM? Está aquí arriba. En la parte inferior tenemos el micrófono, la corneta y el conector USB tipo C, donde tú recargarás el teléfono también, como conectar tus audífonos y otros dispositivos. Por aquí de este lado tenemos los botones de volumen y el botón de encendido. Por la parte de atrás podemos ver la dual cámara, el flash y el sensor de identificación de huellas dactilares. Mira qué bien la hermosa carcasa azul de cristal que refleja la luz del lugar. Prepárate para recibir muchos elogios por lo bien que se ve tu G3. Vamos a aprender esta belleza. Tu G3 viene con el 80% de carga de fábrica, así que puedes encenderlo tan pronto como lo recibas y ver su hermosa pantalla. Grande, brillante y perfecta. El G3 también tiene NFC disponible, lo cual significa que tú podrás enviar archivos, compartir fotos e incluso enviar enlaces a otro dispositivo Android, simplemente juntando los dos teléfonos. Con esta tecnología puedes comprar en comercios que acepten este tipo de pagos. Aquí está el nuevo teléfono inteligente G3 de NewMobile, nuevo y listo para usar, espléndidamente diseñado y equipado con características de alta calidad. Por solo $199.99 dólares en Amazon y NewMobile.com. Para obtener más detalles sobre cómo sacar provecho a todas las funcionalidades de su nuevo G3, síganos en las redes sociales o visite la sección acerca de New Noticias de NewMobile.com. NewMobile también ofrece protectores de pantalla, estuches para trabajos pesados y otros accesorios en su sitio web.